Me acuerdo de aquella noche cuando llorando sentía Que se caía en un hueco y salida ya no veía Su amistad y su novio confundida la tenían En verdad tuvo suerte que apareciera en su vida La convertía en el diamante que no existe en joyería Y ahora lleva grabado su inicia junto a la mía Yo le saqué ese pedazo de ella que ni conocía Y ahora puedo decir con ocurre esa prenda en ella Y yo le enseña a querer y olvidarle a cambiar su mente Pa' enamorarla no hay que ser delincuente Es más cala de manera permanente Y hacerle el amor de forma diferente Y yo le enseña a querer y olvidarle a cambiar su mente Pa' enamorarla no hay que ser delincuente Es más cala de manera permanente Y hacerle el amor de forma diferente Chava le saqué esa y las posiciones que hace En la cama yo fui a que se le enseñe Yo la saqué y el hueco la saqué Y todos los molos de su vida le borré Y así rumbo por la vía caminando ella Iba por este pedazo que me la encontré Y la perfumé, yo la doné Y me quedé con ella o nunca la regalé Y yo le enseña a querer y olvidarle a cambiar su mente Pa' enamorarla no hay que ser delincuente Es más cala de manera permanente Y hacerle el amor de forma diferente Me convirtió en diamante en que no existe joyería Y ahora llevo agravado su inicia junto a la mía Yo le saqué ese pedazo de ella que ni conocía Y ahora puedo decir con orgullo esa prenda es mía Yo, yeah, Charlie o Iroh, persona de criminal Michelino, déjame darle suave que yo no quiero abusar, no Samir, yo no tengo más na' que decir Ya, yo voy a winy Que los niños vayan a humil